En cumplimiento a las directrices nacionales del Ministerio del Ambiente se cumplió hoy la llamada Audiencia de Transparencia por Colombia, donde se da a conocer las principales tareas en materia ambiental desarrollada por la Corporación Autónoma Regional de Santander durante el año 2011. El director destacó los logros obtenidos en 2011 para la provincia. Pues tenemos lo que es la ordenación forestal, que eso tiene que ver mucho con la parte de todo el área de jurisdicción nuestra, el Ponca del Suárez, el Ponca teniendo en cuenta que el Fonse es un afluente muy importante del Suárez en este momento, ya está terminado ese estudio y unas reforestaciones que hemos realizado en esta zona, más el acompañamiento de algunos municipios para las plantas de tratamiento sanguinolientas y las plantas de tratamiento doméstica de cada municipio. En relación al caso concreto de San Gil puntualizó. Creo que una de las mayores inversiones y la mayor es precisamente este regalo que le dimos nosotros a San Gil, que es nuestra sede principal, es un regalo para toda la provincia, es un regalo para Santander y lógicamente para San Gil por ser su sede de acuerdo a la ley. Por su parte, el delegado del gobierno seccional califica la reunión como un mecanismo de amplia participación ciudadana. Es un importante mecanismo legal que le permite a la ciudadanía poder enterarse de las diferentes actividades que adelanta la administración pública y son mecanismos de participación obviamente donde la gobernación de Santander está presente. El mandatario de los angileños, Álvaro Agón, presentó un balance positivo del informe donde destacó acciones benéficas para la ciudad. Yo creo que con esta presentación que hace el doctor Héctor, director de la CAS, afianza más la labor que ha venido haciendo la CAS en todo este sector, por lo menos de mi parte en el tema de San Gil, se encontró un gran respaldo y el resultado de ese respaldo han venido saliendo todas las soluciones, entre esas el tema de la planta de sacrificio. Igualmente manifiesta lo que se espera de la corporación a futuro, en beneficio de varias localidades de la región. Una es un proyecto que tiene que estructurarse, que es para la recuperación de la cuenca del río Fonse. Igualmente una que se establezca es la recuperación de la quebrada Curitiba hasta el parque Gallineral. El tema de la petar, que aspiramos sea una realidad, es una inversión cercana a los 32 mil millones, un proyecto que ya se presentó. El Ejecutivo aceptó críticamente que hubo ausencia de alcaldes para escuchar el informe de gestión, para saber qué se está haciendo en planes ambientales a futuro.